Bienvenidos a BBB, yo soy Coma White No es el mejor clima para los reyes funerarios precisamente Y tampoco para los lacartos, pero sobre todo muy poco para esta gente que no lleva ropa de abrigo Bueno, vamos a ver la disposición, otra vez ejércitos muy numerosos, los de Cule Umbrella Muchísimo estandarte, también viene sobradísimo Isma de estandartes Vamos a ver, empiezan a desplegar Empiezo con Cule Umbrella Como general nos trae a Arca en el Negro, efectivamente Arca en el Negro Y un Arca de las Almas Obviamente como era de esperar, dos unidades de Ushapti y una unidad de acechantes en vulcarles No sabemos si será La de Renombre Siento que me estoy peleando con la caja hoy de los personajes Arca en el Negro Aquí, cazado Nos viene con Absorción Vital La Maldición Que se haga mi voluntad, sorber el espíritu El Liber Mortis Y el Filo Funerario de Arkham Como decía, Frontline Una, dos, tres Unidades de Lanceros Guerreros Esqueleto Otras tres unidades La Legión Bendita de Fa Proyectil de Renombre Otra unidad de Lanceros en este flanco Carros de Guerra Otra unidad de Lanceros en este flanco Me las está moviendo Ushapti con Arco Compuesto Unidad Normal El Arca de las Almas para protegerla Los Ojos del Desierto Unidad que vimos en el enfrentamiento anterior En Retaguardia Buitres de Negecara Jinetes de Esqueleto en el bosque Escondidos en el bosque Otra unidad de Buitres de Negecara Y otra unidad de Jinetes Esqueleto Y una más de Jinetes Esqueleto Aquí en Retaguardia Fuera de la Vista Vamos a... Y ya está Efectivamente Vamos a la lista de Isma Isma va a jugar con Corte de Eslizones Dos unidades de Corte de Eslizones Guerreros Saurios Otras dos de Guerreros Saurios Otra Corte de Eslizones Serían 4 y 3 En el flanco derecho Nos trae Auxiol Con dos unidades de Eslizones Camaleón Como general nos trae Como perdón Como Hechicero Nos trae a un Chabán de los Cielos Con Vendaval Y Maldición de Viento de Medianoche Y en Retaguardia Una, dos, tres unidades De Corte de Eslizones Con Jabalina En el flanco izquierdo además Una unidad de Lanceros Saurios Nada más Comienza la partida Aquí en el flanco izquierdo Se me había olvidado comentar Unidad de Tres unidades de Acechantes Camaleón Que se han enfrentado directamente A una unidad de Ginetes Esqueletos Y ha acabado con ellos Sorpresa Ya por lo menos sabe Con la umbrella Que estas tres unidades Están aquí Aunque no pueda verlas Ahora mismo Y dan muy peligrosa A los acechantes Camaleón Para Las unidades que se despliegan En Vanguardia Puesto que están ocultas Igual que Auxiol Las primeras Andanadas Del Arca De las Almas Disparando sobre los Guerreros Saurios Con Escudo Tiene que infligir El mayor daño posible A las unidades De Ahí hemos visto El primer vendaval Que ha caído Sobre la unidad de Lanceros Blanquea Isma Con los escritores Camaleón Por el lado Derecho Los jinetes De Nehekara Que avanzan Van a cargar Sobre esta unidad De corte De eslizones Auxiol Disparando A la Al Arca De las Almas Me parece a mi que era Jinetes Esqueleto Van a cargar También de perfil Por el flanco A esta unidad De Guerreros Saurios Ahí se suman Estos Lanceros Sobre los jinetes De Nehekara Primeras cargas El Frontline Lanceros Esqueleto Frente a corte De eslizones Ahí Esos unidades Quirientes de Esqueleto Torber el espíritu De Arcan El negro Sobre el chamán De los cielos Torber el espíritu Mejorado Porque le ha quitado Media vida Vienen a apoyar Aquí a Los instintores Camaleón De una unidad De Lanceros Saurios Los Sushafti Con arco compuesto Que no sé Ahora mismo A quién Están disparando No sé Quién ha fijado Como referencia El arca De las almas Disparando A los guerreros Saurios La unidad Que se retira Ya del combate La legión Bendita De Fá Disparando Sobre la infantería De los saurios Muy bien cerrado Por parte De Cool Umbrella Tiene que proteger Ese arca De las almas Y esas unidades De proyectil Muy estático Arca en el negro Aquí viene A apoyar El corte De leslizones Con jabalinas Que si ya Han agotado Su munición Van a cargar Sobre los guerreros Esqueleto En este Flanco De aquí Ya las unidades De jinetes De NGK Han cargado Sobre las unidades De acecha Ante escamaleón Y viene A sumarse Al combate Los ojos Del desierto Que con esas unidades De proyectil Van a acabar Entre Entre El arca De las almas Y el proyectil De los acechadores Sepulcrales Van a dejar A los lancerosaurios Como se protegen Ahí Con el escudo Porque están viendo La que les viene Encima Otra danada Han salido Saurios Volando Ha perdido Media unidad Ya de lancerosaurios Se adelanta Arcan el negro El flanqueo De la corte De deslizones Atacan A la legión Bendita De Fa Aquí invocación Ya de Ushabti Para bloquear Esa unidad De corte De deslizones Y defenderlo El proyectil De los acechantes Sepulcrales De renombre También Haciendo muchísimo Daño Arcan el negro Que se mete En combate Está luchando Cuerpo a cuerpo Con los saurios Avanza líneas Ismail Sorberle espíritu A esta unidad De lanceros Los Ushabti Agotando munición Y pronto Van a entrar En el cuerpo A cuerpo Igual que Los acechantes Sepulcrales Cuidado que Arcan el negro Está muy solo Ahí Maldición Del viento De medianoche Casteado Por el Hechicero De los Hombres Lagarto Sigue disparando El arca De las almas Muy tranquila Nadie Le está molestando Y está haciendo Pedazos La infantería De los Hombres Lagarto La legión Bendita de Fa Que viene aquí A repeler El avance De la corte De slizones Para que su artillería Siga disparando Cañonazo De nuevo Está sufriendo Muchísimo Ahí veíamos Como un Lancero Saurio perdía el brazo Le queda Si aún le queda Munición Otro disparo Del arca Del arca De las almas Atacando A los Guerreros Saurios Con escudo Huyen Entran Entran en rampes Y huyen del mapa De batalla Arcan paseándose Tranquilamente De izquierda A derecha Y los Shaftis Siguen Disparando Acaban de agotar Munición Acaban de agotar Munición Ya lo suyo Sería que vinieran Aquí Entiendo yo Que vinieran aquí A defender El proyectil Pero es que La artillería Se ha quedado También ya Sin Sin munición No hay más Que decir Sorber El espíritu Sobre esta unidad De slizones Camaleón Aún le quedaba Un disparo Proyectil Munición ¿Dónde lo tenemos? Munición Uno Le queda uno Le queda uno Al arca de las almas Acechantes sepulcrales También gastando El proyectil Ese era el último Ese era el último Perdón Oxiod paseándose Por el mapa De batalla Están intentando Cazarlo Los ojos del desierto Se va a juntar Aquí con Las dos unidades De infantería Que le queden Para intentar Protegerse un poco Barra de poder Que se inclina La balanza Sobre Kula Umbrella Tampoco está muy allá De vida Arcan Alegro Que tiene la mitad De vida Pero Concede Parece que concede Isma Efectivamente Concede Isma Y se empata La serie Empatamos la serie A 4 A 4 A 4 Muy bien jugado El arco de las almas El arco de las almas Ha destrozado Su infantería Nos vamos Al 4 a 4 Empatamos La serie Si que está tensa La cosa Si 4 a 4 Después de la pausa El arco de las almas El arco de las almas